Nación de Santa Cruz, cuando se mantiene la estructura de Creemos en esta institución, incluida la Asamblea Departamental, cuestionó el senador Luis Adolfo Flores. No sé quién les va a quitar la gobernación, pero la gobernación pues del pueblo cruceño y el estatuto define absolutamente claro, no es dueño exclusivo una persona, en este caso el señor Camacho, es toda una estructura que ha nombrado el pueblo cruceño, No, la Asamblea Legislativa es parte de esa estructura, el gobernador es parte, el vicegobernador es parte, entonces en conjunto de esas personas electas se tiene que definir y se tiene que gobernar. Por su parte su colega Rubén Gutiérrez observó que hay intereses políticos en los seguidores de Camacho, que incluso violando su propio estatuto autonómico, quieren evitar a toda costa que asuma la suplencia el subgobernador. Intereses mezquinos, intereses particulares, personales, individuales del señor Luis Fernando Camacho, quien pretende todavía seguir gobernando desde una cárcel. ¿Cómo es posible que pretenda gobernar y manejar los destinos de un departamento desde una cárcel? No es posible, ese es el único objetivo. Indicó que en este objetivo se ratificó en la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental a Esbonko Matkovic. El nuevo presidente de la Asamblea va a continuar con esa lógica de impunidad y victimizarse, de victimizarse a sus allegados. Ese es lo único que tiene como plan, como proyecto en la Asamblea Legislativa Departamental. No hay ninguna novedad con relación a gestión, a políticas integrales, de sacar adelante, de dinamizar la economía, de reactivar y reconstruir el departamento de Santa Cruz. Y por otro lado, diferentes sectores de Santa Cruz se pronunciaron con respecto a la elección.